Vamos a comenzar con la asamblea de anoche, por favor siéntense, no quiero que estén pedurreando ni por favor comiendo, que hagan de todos esos malos olores y malas cosas le molestan a uno en el oído. Quiero poner atención para que después nos digan que no hacemos nada aquí en esta asamblea. A ver, señor Merino, ¿por medio de quién fue usted que consiguió que mandaran una donación de pares de calcestines para todos ustedes diputados aquí de la asamblea? Por el señor presidente de la república, señor ministro de hacienda. Bueno, se le agradece. Ahora, además de rebajar las horas de trabajo a ustedes aquí porque se pasan mecateando todos los días, ¿qué más diría usted que sería necesario para ustedes como diputados? Un incremento salarial. Ahora, ¿me podría usted decir qué estaba haciendo el fin de semana pasada con una de esas bichas que se ponen a denadear hombres ahí sobre la alameda Juan Pablo II? Segundo. Estábamos afinando detalles. Me imagino, porque ya me contaron que inclusive como que lo han visto en ciertos trances, papaditos, ahí de pisto, de cartas, con los bichos estos que son travestis que se ponen enfrente del catal 2. Muchos de los cuales prestan servicio para los señores diputados y diputadas. Bueno, mira, yo esta desgraciadamente lo tengo que pasar como nota especial a lo que es el asesor jurídico. Pero le voy a dar la oportunidad de que usted mismo me diga cómo quiere que se maneje. En una forma muy dedicada. Bueno, muchas gracias, don Ingeniero Melina. Ahora, don Mauricio, ¿cómo se llama? Rodríguez. Estoy realmente impresionada, hijo, con el hecho de que me han contado que usted está padeciendo tiña en el cuero cabelludo del pellejo de la cabeza. Justamente eso ocurre. Pero, ¿y de todas maneras no dicen que a usted le hicieron un raspado en el mero pellejo de la cabeza con metilo y con mercurio cromo para quitárselo, pues? Supuestamente. Supuestamente. Que falte respeto, realmente esa es una grosería. Ahora, yo aquí me gusta que ustedes expresen que se desahoguen. ¿Cómo va usted a expresar esa insatisfacción suya ante este hecho aquí con sus compañeros en la asamblea? Tenemos estos carteles que hemos puesto todo este día. Muy bien, me parece. Ahora, ¿qué le dijo el doctor Argumedo, aquí presente, acerca de la pomada a base de metilo y culantro que le iba a dar para que usted se pusiera allí en esa tiña? Que espera que esa medida sea efectiva. Espera. El hijo, por lo menos algo se está haciendo, que ojo que sea una cosa buena, ¿va? ¿Cuál es su encachimbamiento acerca de este hecho de la tiña en el pellejo? ¿Quién garantiza que a la vuelta de un mes, dos meses, estemos en las circunstancias actuales? O peor aún. Bueno, hijito, pero por lo menos el doctor Argumedo dice que le puede salvar el pellejo y que dice que le puede salvar algo del cabello. ¿Cuántos pelos le puede salvar él? Un pelo. ¿Uno? Ay, lo que falta respeto. Bueno, hijo, no importa. Igual, vas a seguir siendo diputado, aunque seas pelón, así como cospilón. Este, don Benito, ¿qué piensa usted acerca de la idea del uso de oxígeno en este caso específico? Yo no sé realmente de dónde sale esa... esa idea. Bueno, déjeme decirle que esta idea fue de la soya. Ahora, lo que a mí me parece bien raro es que ella no haya querido colaborar en la donación que dimos todos para ayudarle al pobre Mauricio para que no se le caiga el pelo y el cuero cabelludo. Vive endeudada. Ah, eso les pasa por andar chileando y andar jugando chingolingo y todas esas cosas de cartas. A ver, ¿cuántos años lleva ella con este problema, hijo? 12 años. Bueno, entonces en ese caso, aquí, la verdad que si no quieren dar más pistas a los demás, pues ni modo, los amolamos o se amuele el hombre y queda pelón. Así que lo único que a mí me ocurre es que Benito, vos y la soya, y lleves otro tomo a vosos de aquí, y se me van, por favor, a buscar ese pisto, aunque sea ya en la calle. Menos mal que ya se van. Bueno, doctor, ¿y usted por qué está con esas malcredezas? No empiece porque si no, a menos que quiera que lo deje aquí zampado en la asamblea, hasta el amanecer, como que es niño de colegio. Ah, pues sigamos hasta en la madrugada. Mire, doctor, esas actitudes que usted tiene son las que hacen que le caiga mal a usted a todos sus compañeros de trabajo. Y aquí no estamos para caerle bien a nadie, hombre. ¡Grosero! Por eso es que toda la gente se expresa mal de usted, de usted, ¡por grosero! ¿Y qué, pues? ¿Cómo que y qué, pues? Mire, no soy tan sinvergüenza, doctor, no soy tan sinvergüenza, a mí respéteme, que yo soy una señora decente. ¿Y qué, pues? Mire, doctor, si no entiende, sabe lo que voy a hacer, lo voy a castigar a usted y a sus compinches. ¿Qué? ¿Nos van a echar el escuadrón de la muerte? ¿Nos van a echar los comandos de pato o qué? Pues fíjate que no, no van a hacer eso, va a ser otra cosa peor. ¿Nos van a echar a Mauricio Funes o qué? ¡No, hombre! A mí no me amenacen con eso. Bueno, yo, ¡cállate! Y se me callan todos ustedes, ya me cachimaron, así que, así acabo aquí de esta reunión y dice que mañana, por favor, van a poner un dólar cada uno para poderle comprar el pelo postizo, aunque sea, a Mauricio, para que no se le caiga por la tiña. Así que, eso ya todo, no lo quiero ver aquí, nada más que acaba la lesión, mañana vamos a seguir con esta babosada. No, hombre, que falta respeto, hija, si está aquí no, hombre, si es que yo estoy pediendo trabajo de echar tortillas por venir con estos babosas aquí, huevos, no es nombre, no es nombre. Mira, hija, oscura, te marge, vos andás acá en el carro.